buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu vivo v20s para eso entramos en la cámara y ahora para activar el temporizador tenemos que entrar en los ajustes que están aquí arriba en la esquina y ahora aquí tenemos la pestaña que se llama temporizador como podemos ver el temporizador está desactivado y cuando entramos en este nos aparecen tres opciones esas quieren decir que la foto saldrá en 3 5 o en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir las tres podemos ver que el temporizador está puesto en las en los tres segundos volvemos vamos a sacar la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a a ¡Gracias!